¿Dónde están las nuevas hormiguitas que me han traído? Que son tan bonitas, que me han dicho que son tan bonitas ¿Dónde está? ¡Hostia! ¿Y eso qué es? Pero mirad esas pinzas que tienen en la boca, Dios mío Bueno, y tienen aguijón también, por lo que veo Madre mía Pero mirad esa boca Parecen, yo qué sé, arañas Aliens Pero esto, ¿esto es una hormiga? ¿Qué es esto? Mirad esa cabeza ¡Guau! ¡Guau! ¡Que sona un montón! ¡Qué miedo! Bueno, hemos salido en la tele En la televisión de España, en la sexta En un programa que se llama Sapeando He podido grabar un trocito y ha sido muy curioso Así que os lo dejo, como dije, en las redes sociales Para que lo veáis Su día a día Las costumbres de los insectos Cómo se reproducen Cómo acumulan comida Y todo esto encima sin pagar la moto siquiera Pero vamos a ver Porque tú ves hormigas ¿Y qué? O sea, las hormigas, ¿qué? ¿Las nominan? ¿Las expulsan? ¿Las hormiguetos? ¿Las llevan a un termitero? Ellas tienen su workflow Pues tú ves lo que hace la reina Lo que hacen las de mal Cómo le llevan comida Cómo la acumulan Cómo se organizan Son muy interesantes de ver Y de hecho estos vídeos No es que hayan empezado a triunfar Ahora que estamos todos metidos en casa No, no, no O sea, estamos poniendo ahora mismo Un vídeo para los espectadores Que pertenece a un canal Que tiene más de un millón de suscriptores Y hay vídeos de hace un año Que tienen más de cuatro millones de visualizaciones O sea, que los fans de los hormigueros Llevaban ya tiempo Llevaban ya tiempo en internet Hola a todos Aquí estamos un día más Con un hormiguero nuevo Y una colonia nueva de hormigas Que no hemos visto en el canal hasta ahora Y que son, vamos Ya lo habéis visto Antes de empezar en el vídeo Son preciosas Bueno, antes de nada Vamos a parar aquí un momentito Porque ya sabéis Que estamos en España en cuarentena Y lo estamos pasando realmente mal Así que quiero mandar muchos ánimos A toda esa gente De los servicios sanitarios Servicios de transporte Aéreo, marítimo A toda esa gente Que nos surte en los supermercados Y bueno, a toda esa gente Que hace que tengamos esta vida más llevadera Ánimo España que saldremos de esto Y ánimo y fuerza Al resto de los países Con este tema del coronavirus Que no afecta a las hormigas Así que vamos con esto Mirad que chulo Esto es El acetato rojo Para simular la oscuridad Y que las hormigas estén Muy a gusto Tenemos dos setas de humedad Y aquí las vemos Con los plastiquitos Nos ha venido también En este hormiguero que he comprado Pues esto de aquí es para el agua Elástico Unas tapitas Para el hormiguero Con las entradas Ahora os lo enseñaré mejor Y aquí donde va El agua Que surtirá De humedad Al hormiguero Esto irá Aquí debajo Vamos a ponerlo También utilizamos Acetato Acetato de colores ¿Vale? Para el fondo Para la zona de forrajeo Ya lo tengo cortado aquí Se lo voy a poner en naranja Para que se vean mejor las hormigas Vosotros lo podéis decorar Como queráis Bueno, sobre todo Como sea mejor para las hormigas Con su ambiente Con arena Y demás Yo lo hago con gomas Como sabéis Desde el principio del canal Es limpio Es fácil de limpiar Y aparte Para que a la hora de grabar No se vea mi reflejo Y sea más fácil de ver a las hormigas Vamos a empezar Montando el hormiguero Y luego veremos A estas hormigas en acción No sin antes mandar Un gran saludo Y mucha fuerza A la gente de An House Y darle las gracias Porque han parado Su fábrica La fábrica de hormigueros Para fabricar viseras Y donarlas a hospitales Les han llamado Muchos hospitales Y están fabricando Estas viseras Para los enfermeros Y para la gente de sanidad Mucha fuerza Y muchas gracias An House Espero haberla cortado Con la medida perfecta Vamos por todos los bordes Apretando Al principio del canal En los primeros vídeos Lo pegaba Pero luego Era un lío Para despegarlo Pero un lío tremendo Así que lo que hago Es cortarlo justo Justo a la medida ¿Veis? Y no hay posibilidad De que se metan las hormigas En algunos casos Se meten y esconden por ahí La basurilla Y la comida Pero tampoco es un gran problema Luego simplemente Lo limpiamos Y ya está ¿Veis? Oh, que bien me ha quedado Yo creo que es la primera vez Que me queda también esto Muy bien Uh, este hormiguero Naranja marrón Vamos a poner el agua Ah, antes de eso Antes de eso Estas son las puertitas de entrada ¿Veis? Estas son para aquí Pero como no van a salir Vamos a protegerlo Con estas puertitas Ahí está Así Y en el otro lado Igual Aquí nos vienen ya Este tipo de puertas Lo veis Con ese túnelcito Con ese agujero Para que las hormigas pasen Pero como todavía La colonia no la vamos A utilizar No vamos a hacer que utilicen Esta zona del hormiguero De momento Vamos a tapar Con este Así Ya luego se lo iremos abriendo ¿Veis? Y aquí quedaría El acetato rojo Perfecto para nuestra colonia El hormiguero Vamos a ponerle la humedad Esto os dura un par de semanas ¿Eh? Si ponéis el agua aquí Depende del calor Que haga vuestra zona Y se evapore Pero nos suele durar Un par de semanas Con las setas Y luego vamos a presentaros A estas hormigas Tan curiosas Aquí la tenemos Esta hormiga Tan rara Que se llama Anochetus Giliani Madre mía Cada vez me lo hacen Más difícil Con esto de los nombres Para pronunciarlo Mirad Esas pinzas Esas terasas Que tienen enorme Con eso Sujetan a sus presas Y con el aguijón Lo inmovilizan Porque estas hormigas Tienen aguijón también Son preciosas Mirad Realmente la boca Es muy pequeñita Ahora tienen Esas que vemos ahora Por ejemplo Tienen las pinzas abiertas Pero su boca Es muy pequeñita Entonces con esas pinzas Como dije antes Sujetan a sus presas Suelen comer insectos Como moscas Mosquitos Pequeños Los insectos blandos No pueden Tienen la boca Demasiado pequeñita Mirad 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 Como corre Wow Es preciosa Preciosa Una cosa curiosa Porque caminan Hacia atrás Mucho Parecen cangrejos Esta hormiga De la que no se ponen De acuerdo Muchos creen Que pertenece A la zona De Cádiz Al sur De España Que es una hormiga Que realmente Única Pero que también Se ve En el otro lado En África En Marruecos En el estrecho De Gibraltar Se cree Que han sido Transportadas De un lado a otro En los barcos Al transportar Pues materiales De construcción Piedras Porque estas hormigas Viven bajo las piedras Bajo los troncos Tienen sus nidos Muy cercanos Wow Mirad cuantas son Tienen sus nidos Muy cercanos A la superficie Y no hacen Vuelo nupcial Las princesas No salen a volar Lo hacen dentro Del nido A ver si vemos A la reina Por cierto Es muy parecida En tamaño Tiene la cabeza Un poco más grande Pero la zona De atrás El gaster El abdomen La tiene De otro color Mirad a esta Como va hacia atrás ¿Veis? A ver si está por aquí A ver Ayudadme a buscarla No la veo ¿Dónde estará? Bueno Como os decía Estas hormigas Comen insectos Bueno Insectos Y de todo Le podemos dar Hasta las dorcillas Todo lo que coman Todo lo que coman Así Muy fácil Muy pequeñito Mirad huevos Huevos Oh la reina Debe estar por ahí Pues como os decía Suelen comer Insectos Así pequeñitos Moscas Mosquitos Ya lo veremos De momento Le voy a dar Pues gusanitos Partidos a la mitad En cachitos Para que coman bien Porque lo necesitan Mirad hay huevos También aquí debajo De las piedras ¿Lo veis? Le gusta poner los huevos En las piedras Mirad El interior Del hormiguero Ya se han pasado Unas cuantas Están ahí Mirad Que curioso Como van en círculo ¿Lo veis? Pero la reina No está por aquí Tampoco Son preciosas De verdad Que me encantan Tienen un ligero Parecido Uy esta es la reina Parece Es la reina No 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 Tienen un ligero Parecido Con la Don Tomachus Esta hormiga De Centroamérica Y Sudamérica Pero no No es igual Se diferencian Por la parte De atrás Bueno Voy a coger Un gusano A ver Este de aquí Gusanito de Tenebrio Que lo tengo que partir Porque es que si no No se lo van a poder comer Vamos a ver Lo siento chico Ahí Ponemos aquí Y vamos por la otra parte Así Uy que está vivo Uy que está vivo Uy que es que Ay 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 Pobrecito Lo tengo que rematar Bueno Miramos el interior Del hormiguero Hay un gusano Que ya se han comido Parece Y mirad Como están juntando Un montón de De tierra Aquí en la zona De la seta Que es donde se han puesto Que bonitas Ahora colocaré El trípode Para que no se mueva Tanto la cámara Pero es que Hay que enfocar Muy muy de cerca Porque son muy pequeñas Mirad los colores ¿Dónde está la reina? ¿Dónde está la reina? Aparece esta Pero no Es que se parecen Se parecen Entre ellas Están inspeccionando Todo el hormiguero Por aquí Restos de basura Que también han dejado Vamos No ha pasado ni un día Y ya lo tienen todo Hecho polvo Un poquito Guarras Mira 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 aquí Con los huevos Como lo sujeta Con las pinzas Y hay un montón Van a hacer un montón De hormiguitas Que bien Mira mira Parece que están hablando ¿Qué se están diciendo Entre ellas? Bueno Están diciendo Que están saliendo En un canal de YouTube Bueno Poneos guapas chicas Que nos están grabando Guau Mirad Que cantidad De hormigas Se han puesto En la seta Mirad la seta Con lo pequeña que es Y tantas hormigas Que hay aquí Se han puesto en la seta Porque al principio Cuando traemos Las colonias nuevas Van ahí a la humedad Y ahí se están quietitas Durante unos meses Recordad Al hormiguero alfa Cuando lo trajemos La primera vez Y yo sigo sin ver A la reina A ver si alguien La ve Y la identifica No No Luego os la enseño Que luego seguro Que la grabo bien Y esta pequeñita ¿Dónde va? Están poniendo Esta zona de bazurero ¿Lo veis? Mirad la de arriba Como tiene las pinzas abiertas Uy ya he visto a la reina Ya he visto a la reina Miradla ¿Lo veis? Como tiene Bueno Lo tiene de un color Más rojizo Aquí lo vemos más grande Tiene la cabeza Mucho más grande Y la parte de atrás El gaster Lo tiene Un color rojo No lo tiene negro Como lo hace más No lo tiene tan oscuro Lo tiene de un color Más rojizo ¿Lo veis? Es enorme Si es que es más grande Que las demás Ah Parece un alien Que guapa Ella es preciosa Wow Hay que ponerle Un nombre a esta reina Bueno Vamos a ver Si las demás Se han ido a buscar Al gusano Que le hemos puesto Ahí están las exploradoras ¿Lo veis? En un principio He puesto la goma eva Como os dije al principio Pero bueno Ahora cuando pase La cuarentena Lo retiraré Porque estas hormigas Realmente necesitan Pues de piedras De hojas Y le vamos a hacer Un hábitat Más así como Cuando teníamos A las hormigas Del desierto Que por cierto Están por venir Pero con esto De la cuarentena También es que Se retrasa todo ¿Vale? De momento Pues dejaré La goma eva Y más adelante En cuanto acabe Todo esto Pues cambiaré Completamente el hábitat Mirad lo que os decía Tienen la zona De arriba Porque el hormiguero Es demasiado grande Para ellas Es una colonia Muy pequeña La están utilizando De basurero Cuando os pase esto No os preocupéis Porque luego En cuanto la colonia Crezcan Ya saldrán Las hormigas Limpiadoras Como digo yo Y empezarán A limpiar Todo el hormiguero Mirad que curioso Como hacen una masa Ahí con la tierra La humedad Los huevos Parecen Carrutas de paloma Y mirad 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 Al gusano Que le he puesto Ya han empezado A despedazarlo Son las primeras hormigas Que se acercan a él Y si os fijáis Utilizan la boca Pequeñita No las pinzas Porque con eso no comen Con las pinzas Sujetas a sus presas Pero mirad Que tienen una boca Pequeñita Y lo que están haciendo Ahora no es comerlo Es despedazándolo Empiezan a preparar Para luego Llevarlo A las demás hormigas Y pues que puedan comer Yo estoy pensando En vez de partirlo a la mitad Que lo voy a partir Pues en línea ¿Vale? A la mitad Pero al contrario Porque así Pues les cuesta bastante Voy a abrir el gusano Completamente a la mitad Y les voy a dejar Los manjares así Mira esta Y curioso Porque utilizan Las piedras Y la tierra Y lo ponen En una mezcla Ahí con los huevos No sé si Tengo que investigar Porque no sé si Utilizan como Las hormigas del desierto Y otras hormigas La arena Para hacer sus huevos Creo que no Porque no les veo Forma de capullos Hasta que no crezcan Mira, mira la reina Por cierto Que he leído un artículo De una persona No me acuerdo el nombre ahora Qué pena Porque no me acuerdo Y no sé dónde Dónde lo he puesto Pero he leído un artículo De una persona Diciendo que Por la zona de Cádiz Y del Estrecho Ha visto muchas Mira, mira Mira cómo empiezan ya Que se le han llevado El gusano A las demás hormigas Para que se lo coman Pues lo que os decía Ha visto muchas piedras Y muchos troncos Levantados Para buscar esta especie Y de verdad Que es algo Que yo no recomiendo En el artículo decía Que no está en contra De que la gente Lo tenga Los críos Para criarlas Para estudiarlas Pero que sí está Muy en contra De que este tipo de hormigas Que son únicas No solo se levanten Las piedras Y no las vuelvan A colocar en su sitio Sino que las utilicen Para venderlas Y eso está mal Ahí las empresas Regalan las hormigas De acuerdo Y son hormigas Que ya son criadas O gente que dona Sus hormigas Pero de verdad Que no No vayáis a buscar Estas hormigas A levantar piedras Porque vais a destruir El hábitat Y vais a destruir A unas especies Dos hormigas Que realmente son Únicas en el mundo Y si vais a explorar Dejad todo tal y como estaba Por favor Mirad Mirad como empieza Ya Mirad hasta la reina Está comiendo ahí Se han tirado Que vamos Había hambre Chicas Ya en próximo vídeo Le pondremos Tortilla Que le encanta Y más cositas Que probaremos Con esta especie Aparte de verlas Casar las moscas Eso si va a ser divertido Me encanta Me relajan Tengo que hacer Un vídeo de estos De ACMR de hormigas Un vídeo relajante Para que se duerman Imaginaos Las hormigas Ahí tocando objetos Bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Hacemos una visual Por el hormiguero Mirad Lo tienen ya Asqueroso Y en el próximo vídeo Vamos a traer Otra especie Que no tenemos En el canal Una colonia Bastante grande De crematogaster Preciosa No os lo perdáis Os quiero mandar Un saludo muy grande A todos Mucho ánimo Mucha fuerza Que sé que estáis Muchos encerrados En casa Tenéis familiares Enfermos Algunos Así que Mucho Mucho ánimo Y mucha fuerza Para todos De verdad Os quiero mucho Y aquí estaré Y aquí pondré Pues estos días Más esfuerzo Para seros llevaderos Estos días En cuarentena Un besazo enorme Y nos vemos esta semana En el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!